Con tres conferencias magistrales y tres talleres especializados en dibujo, branding, ilustración y marketing. Este sábado finalizó la octava edición del Congreso Fusión Creativa, realizado en las instalaciones de una universidad privada de la capital oaxaqueña. Fernanda Rocha y Jonathan Álvarez, especialistas en medios digitales. Jorge López Archundia, experto en aplicaciones APP y Orlando Portillo, uno de los promotores del interiorismo más conocidos del país, fueron los encargados de cerrar las ponencias contempladas en los dos días de actividades del evento. Primero, de enfocarse en que su producto o su servicio sea de calidad y que tenga una promesa de valor distinta a todo lo que encuentras allá afuera. Una vez que tienes eso, tienes un gran terreno ganado. Ahora, ¿cómo haces para comunicar esa promesa de valor allá afuera? Ahora, justamente lo que estamos haciendo este esfuerzo, este es el octavo Congreso, es justamente eso, que traer gente experta que está dando conferencias, está cambiando la industria de la comunicación publicitaria, traerla a Oaxaca y que esté disponible para todos. Ante jóvenes y pequeños y medianos empresarios, los especialistas llamaron a los ciudadanos oaxaqueños a convertirse en agentes de cambio, no cesar en la búsqueda de sus objetivos y aportar nuevas ideas para el rescate y desarrollo de la entidad. A pesar del presidente que tenemos y del gobierno que tenemos, las oportunidades están planteadas en la mesa y es decisión de nosotros tomarlas. Y estos jóvenes están afortunadamente creciendo en un momento en el que las herramientas están disponibles y es decisión de ellos. Es complicado, pero no imposible. Creo que tienen el carácter suficiente como para poder tomar las riendas. Los encuentros comenzaron el viernes pasado con la intervención de publicistas y creativos que han tenido a su cargo diversas campañas de posicionamiento de empresas internacionales como el grupo cervecero Cuauhtémoc Moctezuma. Este congreso sirvió también para conmemorar los 12 años en el ámbito oaxaqueño de la empresa Fusión Creativa. Hablamos de una industria de marketing y comunicación donde prácticamente todo es prostitución de ideas. Estamos creando una compañía y creo que hay un pensamiento en el mundo de la innovación donde estamos dejando atrás proyectos que destruyen el mundo o proyectos que solamente están consumiendo económicamente las cosas cuando no aporta nada. Creo que hay un grupo de generación de creativos, de pensadores digitales, de innovadores que está justo pensando dónde están las cosas que están funcionando mal y resolviéndolas. Y eso va a suceder en los siguientes 5 o 10 años. Ese quiebre entre el poder absoluto de solo explotación contra las ideas que resuelven cosas está a punto de chocar y adivinen quién va a ganar. Yo apuesto justo a eso nuevo y me encanta porque hay plataformas digitales y el conocimiento global en plataformas de este tipo que nos pueden ayudar a tener grandes ideas y construir nuevas soluciones. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. ¡Gracias!